Como te quiero, negrona, tú sabes que te adoro Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Me enamoré de Roberta Una chica sin igual Que cuando bailo con ella Mi corazón empieza a palpitar Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Me enamoré de Roberta Por su cuerpo sin igual De su mirada de diosa Y de sonrisa angelica de verdad Me la llevo Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Hombre, Gilberto A gozar pafa Ay, Roberta, como te quiero yo a ti Ven, Belén, ven, Belén Como te quiero yo a ti La rumba se está llamando Como te quiero yo a ti Y mi disco está gozando Como te quiero yo a ti Willy Torre vacilando Como te quiero yo a ti Y yo montado en patines Como te quiero yo a ti Ay, yo he vuelto a un sacro Como te quiero yo a ti Porque yo te quiero pulata Linda Como te quiero yo a ti Ven, 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 ven Como te quiero yo a ti 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 Como te quiero yo a ti